volvemos tengo que decirte algo a ver que es muy grave que es muy sorprendente quiero decir vaya no se extinguieron los dinosaurios parece que no se extinguieron los dinosaurios digámosle la verdad la gente aquí hay alto ruido hay alto ruido hay alto no va a lanzar la dirección tenemos la audífona acá entonces yo escuchaba paulo barça dinosaurio paulo barça dinosaurio y yo decía pero como paulo barça no es nada un dinosaurio qué pasa paulo barça claro porque de hecho fue prácticamente lo más llamativo de esta elección incluso los niños adultos y los vecinos acá pero vamos derechamente con las imágenes de david porque estamos con jorge un vecino acá en la zona que vino obviamente a motivar esta elección realmente todas las familias llegaron lo abrazaban le pedían fotografías después realmente increíble pero jorge estamos en vivo para mega noticias de dónde nace esta idea finalmente de venir disfrazado de dinosaurio en realidad el dinosaurio me lo compré antes de la pandemia como para hacer cosas para salir de vacaciones y usarla hacer un par de tonteras y para la elección anterior y ya el local y se me quedó y fue como ya no me voy a devolver pero para esta ya no puede faltar pero aparte como eran varios votos iba a ser un poco más complicado era un buen desafío y para reírme yo también y hacer un poquito más divertido el proceso para mí también para el resto en la espera en donde hablo con el protocolo que hay que tener ahora que un poquito más de espera para que fuera más divertido para el resto también porque estará hablando del estudio son varios los comentarios pero dime dime no es que lo que pasa es que cuando uno llega a votar por lo menos lo que le dice uno pasa el carnet anda con la mascarilla se tiene que bajar la mascarilla un segundo para que le reconozca la cara y que coincida con el carnet pero como lo hizo a mí me cuesta mucho poder invertir la cara a este caballero no queremos matar un poco la magia de esto realmente pero jorge cuando uno llega acá este ven el carnet te ven la fotografía cómo fue ese momento me saqué abrí el traje y la cara para que vieran que había una persona y que concordaba con el carnet y estigado cuando llegaste la gente la mesa los vocales que te dijeron me dijeron que esperara porque había dos personas votando y me tocó esperar un poquito pero después no todo bien una persona disfrazada de dinosaurio no te pusieron problema entonces no 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 me dijeron que tenían que verificar que la persona que estuviera adentro de verdad era no era cualquier persona y que claramente la foto no concordaba con la del dinosaurio en este caso bueno siguiendo con esta magia también con lo que tenemos nosotros es principalmente en este chile que finalmente te sueñas cuál es tu chile que sueñas finalmente bueno yo creo que la palabra justo es transversal para todo tal vez un poco el concepto de justicia que puede haber detrás es un poco más distinto pero si yo creo en una sociedad un poco más inclusiva que incluya más a todas las personas y que no sean unos pocos los que decidan por por muchos ya tiene eso lo más central de todo jorge en este caso tu edad tú a qué te dedicas soy ingeniero industrial el trabajo en consultoría bien alejado de hacer este tipo de cosas sí un ingeniero consultoría y al momento de salir de tu casa principalmente cuando conversaste con tu familia les dijiste o esto ya lo tenías planificando puede ir de dinosaurio la única persona que sabía la persona que me acompañó ahora y el resto nadie de hecho me llamó un el polón a una prima me dice dime que no fuiste tú por favor y si era yo ahora pasa bien que bueno y en este caso te hemos visto acá caminando por acá por la zona por el colegio los niños se acercaban a ti te pedían fotos y me pidieron una foto y no sé si más gente habrá sacado fotos de las mesas de al lado salieron a tomar fotos y yo creo que un momento bien irrisorio y para reírse un rato para cerrar el día bien yo creo obvio con humador eso es importante porque claro vemos harta gente que hay acá en la en la fila y también el llamado de uno solo que vengan a votar sí o sí hay que venir a votar hoy y bueno mañana la gente que ni vino hoy pero la idea es que la participación sea lo más alta posible perfecto bueno ahí estábamos escuchando a jorge no sé si tienen alguna pregunta sí yo pero que no sé si se puede matar la magia cómo se sostiene el traje así cómo funciona ese traje hay una pregunta que es bastante técnica cómo funciona el traje pero obvio cómo se mantiene así aquí al costado tiene un pequeño ventilador obvio y funciona con una batería y así se infla solo y mantiene el aire adentro claro si yo abro el cierre se va a inflar súper rápido ay no no lo haga por favor realmente bueno todo lo que pueda venir no 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 acá vamos a estar tranquilos a jorge que ya realmente todos los niños han llegado casi dime me imagino protegido cuánto se demora en poner el traje cuánto se demora en sacar el traje acá hay una pregunta muy particular cuánto te demoraste en ponerte el traje no la verdad es rabio o sea ya me lo he puesto varias veces y salvo sacarme las zapatillas no me demoré más de tres minutos después se demora como cinco en inflarte pero en inflarte bien es más una barrera para el COVID sí absolutamente pero igual tengo la mascarilla puesta y todo y vemos a jorge para los niños que estaban acá que incluso se puede ver acá que lo han seguido bastante bueno la magia de las elecciones y además un momento que obviamente sirve para pasarlo bien esto no es tan duro como se puede decir también están estas muestras de cariño incluso de acá de los mismos vecinos y también acá este movimiento de jorge como dinosaurio realmente al menos lo que vemos ahora los dinosaurios no se extinguieron si no se extinguieron ni están acá vamos nosotros corriendo comerciales a ver si el dinosaurio corre también junto con nosotros